J, J, aquí Pegaso, me recibe, cambio. Polar, Polar, aquí Pegaso, me recibe, cambio. Polar, Polar, aquí Pegaso, me recibe, cambio. 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 Polar, Polar, aquí Pegaso, me recibe, cambio. Adelante, pedazo para cada uno, aquí Pegaso, me recibe, cambio. Polar, aquí Pegaso, me recibe, cambio. Polar, aquí Pegaso, me recibe, cambio. Polar, aquí Pegaso, me recibe, cambio. ¡Muchas, Lidia! ¡Aquí te gato! ¡Me recibe el cambio! ¡Azor! ¡Azor! ¡Aquí te gato! ¡Me recibe el cambio! ¡Azor! ¡Azor! ¡Aquí te gato! ¡Le recibo 1-1! ¡1-1 en este canal! ¡Azor! ¡Azor! ¡Aquí te gato! ¡Me recibe el cambio! ¡Buen servicio! ¡Buen día de semana! ¡Saludos! ¡Cracer! ¡Cracer! ¡Aquí te gato! ¡Me recibe el cambio! ¡Azor! ¡Azor! ¡Cracer! ¡Cracer! ¡Aquí te gato! ¡Me recibe el cambio! ¡Aragón! ¡Aragón! ¡Aquí se levantó! ¡La recibe! ¡La recibe! ¡La recibe! ¡Aragón! 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 ¡Arag Volero, volero, aquí pegando, lo recibe, cambia Samba, Samba, aquí pegando, lo recibe, cambia Pegando de Samba, te recibo 1-1 en secundaria, 1-1 Samba, Samba, le recibo 1-1 De와, Samba, 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 Samba Jesus, 1-1-1 Si no tiene la verdad, nuestra parte está iniciando Buen fin de semana, hasta el lunes ¡Canzas! ¡Canzas! ¡Aquí pedazos! ¡Me recibe! ¡Cambio! ¡En vano! ¡En vano! ¡Aquí pedazos! ¡Me recibe! ¡Cambio! ¡En vano! ¡En vano! ¡Aquí pedazos! ¡Me recibe! ¡Cambio! ¡Orión! ¡Orión! ¡Aquí pedazos! ¡Me recibe! ¡Cambio! ¡Orión! ¡Orión! ¡Aquí pedazos! ¡Me recibe! ¡Cambio! Décora, décora, quito lanzo, me recibe, cambio. 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 La recibe, cambio. Llegamos, la roja, quince. Llegamos, quince. Llegamos, aquí está, 1-1 en secundaria. Primus, Primus, aquí pedazos, la recibe, cambio. Llegamos, aquí estemos, artigo 1-1. Primus, 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 aquí pedazos, aquí pedazos. Lo requieren también, 1-1, 1-1. Pues si no tiene la verdad, por eso, más que está terminado. Buen servicio, buen fin de semana, hasta el borde. Adiós, adiós, aquí pedazos, aquí pedazos, aquí pedazos. Adiós. Adiós, adiós, aquí pedazos, la recibe, cambio. Tigre, Tigre, aquí pedazos, la recibe, cambio. Adiós. Tigre, Tigre, aquí pedazos, la recibe, cambio. Megasco, dragos, 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 caminaba. Ándilla, ándilla. Según el pedazos, de línea, no me confiamos. Estación de sesión, que llama a megasco, resiste el desactivo, cambio. Según el pedazos, de línea, pueda repetir. Lira, Lira, aquí pegando, le recibo un 3-3, 3-3, ¿cómo me recibe? ¿Está bien? Un pedazo de Lira, le oigo 1-1, repito, 1-1. Recibo, Lira, recibido. Yo le recibo por el título 4-4, 4-4. 22 tiene novedad por nuestra parte terminando. Buen servicio, buen fin de semana, cada lunes. Buen servicio, buen fin de semana. Buen servicio, buen fin de semana.